Bienvenidos, soy Nuria Carné y esto es jazzmusic.es, espacio que como bien sabéis os acerca las novedades más destacadas en la última semana del panorama musical. El 29 de agosto el aún considerado rey del pop cumpliría 55 años. Michael Jackson falleció el 29 de junio de 2009 a causa de una parada cardiorrespiratoria y su funeral fue seguido por televisión en el mundo entero por más de 2.000 millones de personas. El legado discográfico que dejó Michael Jackson es abrumador, resumido básicamente con su inclusión en el libro Guinness de los récords por ser el artista más premiado de la historia. Con solo 11 añitos Jackson fue el vocalista más joven en liderar la lista de singles en los Estados Unidos y también fue el primer y único artista de la historia en lograr números 1 en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Seguro que os acordáis de su videoclip más exitoso, Thriller, que con más de un millón de unidades vendidas estuvo durante 37 semanas en lo más alto de las listas de vídeo musicales. El álbum, con el mismo nombre, publicado en 1982, sigue siendo a día de hoy el disco más vendido de la historia. Desde JazzMusic.es no nos haremos eco de las polémicas que en alguna ocasión ennublaron la vida del que para muchos será para siempre el rey del pop. Y del rey del pop a la princesa del pueblo. El 31 de agosto se cumplen ya 16 años de la muerte de Lady Di en un trágico accidente de coche en París. Elton John, amigo íntimo de la princesa de Gales, le rindió homenaje en su funeral cantando Candle in the Wind, un tema que, por cierto, originariamente se llamaba England's Rose y que estaba dedicado a Merlin Monroe. Tras la inesperada muerte de Lady Di, Elton modificó la letra para dedicársela a su amiga, aunque en una entrevista en 2004 a la revista londinense Time Out se mostró cansado de escuchar esta canción. El 30 de agosto empieza en Bilbao en vivo 2013. El festival, que en un principio se va a celebrar también en Madrid y Barcelona, finalmente solo se hará en la ciudad vasca debido al poco número de entradas anticipadas que se han vendido. Por ello, el festival ha lanzado el denominado Plan Anticrisis y el precio de sus abonos de dos días se pueden conseguir a partir de 32 euros. Las entradas para disfrutar en directo de grupos como The Toy Dolls, Sociedad Alcohólica o Reincidentes ya se pueden adquirir en la página web del festival www.envivofestival.com Y esta semana en la sección de cine os presentamos Dolor y Dinero, el thriller dirigido por Michael Bay, el director de Armageddon y la saga de Transformers, presentan en esta ocasión una película protagonizada por Mark Wahlberg y Dwayne Johnson. En la banda sonora nos encontramos con el prestigioso compositor estadounidense Steve Jeblossi. Michael Bay vuelve a contar con él tras haber compuesto ya las bandas sonoras de Transformers, aunque en su extensa lista de éxitos también se encuentran películas como La Matanza de Texas, la serie de televisión Mujeres Desesperadas o los videojuegos Metal Gear Solid y Gear of War 2. He visto muchas pelis, Paul. Sé lo que hago. Necesito ponerme. Eso es. Sí, muy bien. Duele. Ya lo sé. Eso es. Sigue. Dijiste nada de violencia. Y te aseguro que lo decía en serio. Te lo juro por Dios. Yo no puedo matar. Tomo nota. Mira, cuando todo esto acabe nos vamos de acampada. ¿Vale? Vale. Esta semana JazzMusic.es ha estado con el grupo barcelonense The Risas. El grupo formado en 2008 mezcla en su estilo el funk, el soul y música disco. Los que fueron teloneros de Laxam Gusto presentan su nuevo disco y así es como lo definen. Hola, soy Martí y esto es The Risas. Bueno, pues The Risas hacemos un funky disco soul. En general, música negra, bailable, de fiesta. Tenemos la suerte de que a nuestros conciertos viene gente de más avanzada edad también. Y a la vez, al hacer temas también más actuales de los 90 y hasta hoy, tenemos un público más joven también. El primer disco se llama El Millor de los Moments y salió en el 2012, pero nuestro punto fuerte son los directos y somos, digamos, la alternativa al panorama actual catalán, en que mayoritariamente hay rumba, ska y música de fiesta muy catalana, pues nosotros hacemos una alternativa más americana. Bueno, el proyecto empieza en 2008, como el típico grupo de gente adolescente que dan los sábados para tocar en el parking de uno y la cosa poco a poco va cogiendo seriedad hasta que un día decidimos ponernos más o menos serios y profesionalizar el proyecto. Podéis encontrarnos en nuestra página oficial de Risas.com, en nuestra página oficial de Facebook, en Twitter, arroba de Risas con dos S finales y en Youtube. Un saludo a jazzmusic.es Hasta aquí nuestro nuevo programa de jazzmusic.es. Recordad, para seguir la actualidad musical diariamente en nuestro Twitter, arroba jazzmusic-es y en Facebook, jazzmusic.es. Nosotros os citamos de nuevo aquí en 7 días, como siempre, con más artistas, festivales y música. Que paséis una buena semana.